Y ahora de conejos también. Entonces las batallas son arduas y largas. Trabajamos bastante en educar a los más chicos en entender lo que significa relacionarse con los entornos de manera simple pero después tenés a Nicole Neumann que no quiere que Argentina exporte cerdos a China y te junta un millón de firmas, es difícil ponerse de acuerdo. Aprovecho la espera en el médico. Tanto la pesca y la caza están reguladas como explicaba. Para la caza mayor y menor necesitas además de la licencia paga y sellada un precinto para transportar la pieza y una guía de transporte que certifique el origen legal de lo transportado. O sea que no se puede transportar una pieza cazada solo con la licencia sino que se debe mostrar la guía y el precinto ante la autoridad de control. El origen de las regulaciones cinegéticas de las provincias es de seguro conservar y preservar un recurso público muchas veces pero rara vez se logra esto y solo se llega a engrosar una burocracia de recaudación. Intentamos en los papeles ser suecia pero nos quedamos en Burundi sin ser irrespetuoso. En la mayoría de los casos. Para cazar en cada provincia necesitas licencias diferentes. Y además si decides cazar con armas de fuego se requiere una licencia de legítimo usuario y credenciales. Para lo cual hace falta examen psicofísico y examen de técnica y en el manejo de armas esa visión de conservación y manejo de un recurso es compartida por las autoridades y los cazadores. Cambia esa cosmovisión cada vez cambia un gobierno excepto Córdoba que independientemente el gobierno de turno apoya la actividad mejor o peor pero siempre considerándola un recurso valioso. Otras provincias cambian de billón según los funcionarios de turno. La caza con arco y flecha, con ballestas, con rifles de aire y con perros en algún caso. Creo que ya no se permite entrampar más, no recuerdo el tema castores, para lo cual no necesitas credenciales de uso de armas entonces las licencias se compran. ¿Y quién regula o decide que se puede cazar, cómo y cuándo? La ley. Eso de entrampar. Cada secretaria de ambiente provincial un mes antes de cada temporada publica en el boletín oficial fechas de temporada, cupos y duración de excursiones en base, se supone, a sus propios estudios. Exacto. Está todo finalmente regulado y de manera muy precisa, pero como muchas cosas acá no hay control suficiente para hacerlo respetar ¿y cómo es la realidad entonces? Uh, difícil respuesta. ¿También obliga al Estado a proteger y devolver en prestaciones y control ese dinero? Muy interesante la charla. Acá en la ONU hay un grupo que trabaja con invasiones y lo que nos toca es la presencia de la ardilla igual. De vientre roja, si no me equivoco. Creo que sacar o no están por sacar un mapa de distribución. Sí sí además es un caso interesante la ardilla. Porque además de ser rica y súper comestible tiene subproductos que cuestan dinero, Buca pagaría fortunas en su pelo para atar moscas, y al ser un plagón se puede cazar sin problemas si se hace con todas las medidas de seguridad y en áreas permitidas. Es una pena. Hace 20 años vienen dando vueltas. Son variantes dentro de una práctica deportiva. A mí me parece una idiotez con algunas excepciones. Claro, donde cabe un análisis más fino. Pero si lo veo como parte de un negocio me parece fenomenal crear valor a partir de eso en un lugar que antes solo obtenía selefanía pero es muy subjetiva la opinión. No es muy distinto a gente viendo una pelea de vale todo llenando estadios o alguna otra brutalidad circense que cae tan mal a algunos como bien a otros. Yo no soporto las artes mixtas ni el boxeo, no lo puedo comprender, pero lo respeto. Creo que así se debería convivir, por poner un ejemplo cualquiera. Igual justo viene al caso y creo vale el ejemplo. Hace unas líneas arriba yo preguntaba por el doctor Aníbal Sánchez Caro, de la UNI. De Luján. Es un gran apasionado de la pesca y sabiendo que yo tenía cotos de caza trajo a sus hijos a cazar a pesar que uno particularmente de ellos era vegano y detestaba la cacería. Una buena manera de reafirmar sus convicciones fue intentar participar de un safari de días conmigo. Me pareció una actitud brillante de padre buscando respuestas junto a sus hijos para validar sus inquietudes, y la pasamos fenomenal y estimo sirvió para afirmar que se puede convivir en las diferencias, hasta tuvimos la suerte de que un puma se acercara a solo 10 metros. 16, 24, 23 de octubre de 2020 Ariel Colo Goldman. No sé si sirve el ejemplo pero me trajo buenos recuerdos. ¿Y cómo es la realidad entonces? Uh, difícil respuesta. Mi percepción es que la realidad es un espanto, pero hay algunos que son más optimistas. Sería irreal que en un país como Argentina, donde poco funciona normalmente y las prioridades básicas de la mayoría no están satisfechas, tengamos un manejo ejemplar de los recursos, y mi respuesta lastimosa es que somos un país bien escrito que no sabe leer. Yo al menos no puedo interpretar sus mandatos escritos. Si analizas las leyes y marcos regulatorios son ejemplares en algún caso, pero cuando vas a ver quiénes son las autoridades que lo tienen que controlar salís espantado. Súper complejo pero no menos interesante. Tuve el horroroso privilegio de contribuir, o intentarlo, a escribir y monitorear la ley de caza de una de nuestras provincias. Tuve el desagrado de conocer a su secretario de fauna y flora quien me propuso abrir un coto de caza oculto en su propiedad con cualquier especie que se me ocurriera introducir. Y si bien hay ejemplos muy loables en otros funcionarios no siempre el tiro sale para el lado de la justicia que da para una película que compita en canes. Pues me puedo imaginar que un gran problema como en muchas otras áreas está en la aplicación y control de las leyes, amén de las tentaciones. La actividad es hermosa y sana, bien desarrollada obviamente, si de eso puedes lograr una herramienta de conservación y encima una actividad que genere empleo es súper bienvenida y algunos la defenderemos con orgullo. Difícil es hablar por todo el arco, como en todo rubro. ¿Y cuánto cuesta la prox? Una licencia. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Cómo manipular y transportar piezas abatidas, higiene etcétera? Puedes pagar por día, por semana o por toda la temporada. Tanto las de caza y pesca varían enormemente según provincias. Por ejemplo, Córdoba tiene tarifa diferenciada para nacionales o extranjeros, puede ir desde 250 pesos a 3.000 en el caso de los últimos. Está bien en mi opinión, claro. Más que bien. Además es correcto ya que un ciudadano local aporta una innumerable cantidad de impuestos previos para desarrollar la actividad. Si alguien por fuera de ese estado quiere disfrutar un recurso está muy bien lo pague de manera onerosa sí. Como gustes, soy apasionado de la cacería como instrumento clave para la conservación de especies. Las licencias junto con las regulaciones de los estados que las emiten son clave para esto. Dejo a consideración del grupo la respuesta por esta vía, si no encantado de responderte por privado. Pero básicamente cada estado provincial tiene su ley de caza y regulaciones. Son las provincias quienes emiten las licencias, precinto de faena y guía de transporte de piezas. A veces también se paga a la nación cuando se caza en parques nacionales e incluso algunos municipios también exigen colaboración. Lo que está muy bien si ese dinero se canaliza correctamente. Las licencias y cupos son estipuladas todos los años por las secretarías provinciales de ambiente y en algunos casos con suerte compartida la decisión con las cámaras cinegéticas interesadas. Muy pocas veces nación interfiere excepto en alguna prohibición como los cauquenes y jaguanete, desgraciadamente de manera errónea. Para algunas provincias tales como Córdoba o la Pampa lo recaudado tiene gran significancia en cuanto a ingresos a las arcas provinciales. Básicamente la caza organizada protege un recurso a lo largo del tiempo, tal es la prueba que justamente las especies que no se cazan son las que están casi extintas. Ya que dejan de ser un recurso de valía en la práctica. ¿Qué opinan de ello las organizaciones defensoras de animales? ¿Jamás lo van a entender qué capacidad de presión tienen? Por más que lo expliques con la bala científico ya que persiguen un objetivo apoyado por una subjetividad. Es una pelea de solteros contra casados. Y el jurado es en general un político corrupto que lo usa para su beneficio y otros así que a veces ganas una batalla y otras te toca perder. Además son cuestiones modales que afectan al mundo de manera diferente. Peleamos siempre por la sanción de algunas leyes y por batallas mediáticas algunas se ganan y otras no. Vengan a cazar castores, estamos hasta el mono. Pero por más que expliques con números duros los beneficios de cazar plagas y regular poblaciones para que convivan con el hombre, razonablemente hay personas que muy cómodas desde su departamento en Buenos Aires y sin haber pisado el campo jamás piensa que sos un primato y ahora de conejos también.